En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobes, pero bien enamorados La feña del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero anda, pasó el diablo Manuel en silla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su prieta Con rumbo al pueblo te vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo gritó en la calle Ay, qué rechulas caderas No se refiere a la yegua Y esas sí son piznaderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo en el caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos se puntaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su prieta Tienen pocas amistades Trabajan cuacos y tierras Ya no salen a las ciudades Ya con esta me destino Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde ranchero Hay que respetar su esposa Que aunque sea humilde Ni les recuerdo una cosa Que además de ser humilde Que además de ser humilde Que además de ser humilde